Mujer y democracia en México. En 1916 conceden igualdad jurídica a mujeres para votar y ser elegidas en puestos públicos de elección popular. Y en 1947 se obtiene el derecho a votar en elecciones municipales. Mujer que deja huella. Si faltaba el reconocimiento pleno a los derechos ciudadanos de las mujeres, hoy se tiene. Si faltaban espacios de formación profesional para la mujer, ya existen. Si faltaban foros para hacer propuestas a favor de las mujeres, hoy están abiertos. Mujer, deja huella y el momento estoy.